hola hola preciosas damas cómo están cómo les trata este día espero que estén muy bien les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo les vengo a compartir unas hermosas combinaciones de ropa moderna en color amarillo así que si tú eres un amante de este color o tal vez tienes algunas prendas en este color en tu armario puedes prestar atención a estas sugerencias deluxe para ver cómo puedes combinar este hermoso color alegre este color estuvo de moda el año pasado pero en realidad podemos decir que todos los colores están de moda no solamente un color este año el color que está de moda es el color veriperi que es un color violeta pero los colores que están de moda son todos los colores y principalmente los colores que nos gustan a cada una de nosotras así que si a ti te gusta este color presta atención a estas ideas que te voy a mostrar las continuación para que tú veas cómo puedes combinar este color los colores que van bien con el color amarillo aparte de los colores neutros que son blanco negro gris el color beige y los colores marrones que a mí principalmente me encanta cómo queda con los colores marrones también va muy bien de la mano del color violeta esta es una de mis combinaciones favoritas por ejemplo color amarillo mostaza y violeta también va muy bien con el color verde pero a mí no me gusta cómo va por ejemplo con el color verde esmeralda más me gusta cómo queda con el color verde militar también se ve muy bien con el color azul o con los colores turquesa con todos estos colores que son parecidos al azul van muy bien también va bien con el color borgoña o color budeos por supuesto que también va con el rojo pero a mí no me gusta prefiero optar por combinarlo con el color borgoña y estas son de las combinaciones que puedes hacer con este hermoso color alegre por supuesto ahora se viene la primavera verano en el hemisferio norte y este color es uno de los colores que puedes llevar en la primavera verano por ser un color alegre brillante y radiante pero también se puede utilizar por supuesto también en otoño invierno eligiendo un color amarillo que sea un poco más apagado como por ejemplo el mostaza espero que todas estas ideas de looks te gusten y si fue así por favor si me puedes apoyar regalándome tu like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales y con tus amigas yo me despido nos estaremos viendo pronto chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.